Bueno, fue un partido difícil, que dominamos el primer tiempo de muy buena forma, de cómo se trabajó en la semana, de mucha intensidad, lo que está pidiendo el cuerpo técnico y después del segundo tiempo yo creo que bajamos un poquito el ritmo, ellos también mejoraron mucho lo que ha dicho el primer tiempo, pero ese es el camino, el camino de seguir mejorando, de seguir con la intensidad que lo venimos haciendo, así que ese es el camino que vamos a seguir trabajando. Mis sensaciones fueron con un poquito de gusto amargo, pero sacando de muy buenas cosas, de que se hicieron el trabajo que se vino haciendo la pretemporada, lo que se hizo en la semana, de trabajar la católica, de trabajar la intensidad del primer minuto, por ahí dominamos mucho el primer tiempo, ellos mejoraron mucho, lo vieron a echarle un poquito más atrás, pero fueron buenas sensaciones de saber que también en lo personal, de que quería volver a Goquimbo, de estar con esta hinchada, con este en el estadio como estuve ese fin de semana, que estuvo muy lindo, así que fue como lo personal, te digo que muy buenas sensaciones, es el camino que teníamos que seguir trabajando. El análisis del contra de Everton va a ser un partido muy duro, tuvimos la posibilidad de enfrentarlo en pretemporada, juegan muy bien, dominan mucho el balón, pero nosotros como te dije, hicimos las cosas muy bien en el primer partido, lo trabajamos de muy buena forma, esa vez que jugamos con ellos, corregimos todos los errores que cometimos, y vamos a ir a buscar el partido del primer minuto, como lo hicimos con Católica, a presionar, a salir a buscar, a trabajar con las bandas, yo creo que ahí está el trabajo de romper mucho con las bandas, de atacar y sacar buenos centros a Esteban, que ese es nuestro gobernador. El mensaje al hincha es darle las gracias por el partido del día sábado, por siempre estar apoyándolo, a pesar de lo que está pasando en el país, del problema del COVID, pero siempre están ahí, y eso es lo lindo, que el día sábado se disfrutó, se dejó buena imagen, y el hincha se fue muy contento. Nosotros vamos a seguir el mismo camino, y todos los hinchas que los van a acompañar a Viña, que eso es lo que siempre se agradece de esta hinchada, que están en las buenas y las malas, que están en todo Chile, en todos los partidos, y solo que se cuiden, que vayan a Viña con su mascarilla, que se cuiden para que tengan un buen regreso. ¡Gracias!